Muy pocos esperaban en la tarde-noche del martes que el Atlético de Madrid venciese y dejase a cero al todopoderoso Liverpool de Klopp. Los Reds se están paseando por la Premier pero regresaron de vacío a Inglaterra tras caer por 1-0 contra los rojiblancos en la Champions. Un equipo que ya sea por la decepcionante temporada que está cuajando o por verse a priori inferior en la eliminatoria, celebró desmesuradamente el triunfo. Desde los propios jugadores y el cholo hasta la afición, todos de forma coral dieron la sensación de que ya habían superado la eliminatoria. Una alegría y un jolgorio que ha molestado mucho a Liverpool y también a su hinchada. Y Klopp y Robertson lo dejaron claro en el pospartido. Cuando estén 1-0 contra un equipo como esta, solo quieren tener este resultado, este tipo de resultado. 0-0 hubiera sido bien para ellos. Bienvenidos a Anfield, no está terminado.